Este martes 7 de febrero, autoridades visitaron las dependencias de la Escuela Juan de Ladrillero, en donde se está ejecutando un proyecto de infraestructura de emergencia. Vinimos a visitar esta escuela, en la cual se está invirtiendo con una cantidad importante de fondos traspasados desde el Ministerio de Educación hacia el municipio, para poder mejorar una de las demandas que surgió desde la comunidad educativa que tenía que ver con la iluminación. Pudimos ver los estados de avances y también comprometiéndonos a seguir invirtiendo en la infraestructura, en educación pública. Tenemos un compromiso como gobierno con la educación pública y tiene que partir también con la infraestructura, generar las condiciones mínimas básicas para un buen aprendizaje, que tiene que ver con un entorno saludable, un entorno digno, que permita que alumnas y alumnos acá de Puerto Natales puedan tener todas las condiciones necesarias para el aprendizaje, sobre todo en un contexto que estamos de reactivación de la educación, entendiendo las consecuencias de las pandemias. Y como gestión municipal, una de nuestras prioridades es y será poder generar los mejores espacios públicos a nuestros niños y niñas y adolescentes de nuestra comuna. Quiero agradecer la voluntad política del gobierno a través de sus delegadas, tanto a nivel regional como provincial, y con una voluntad política con la que empatizamos. Porque tanto para el gobierno como para nosotros como municipalidad, aquí estoy junto a parte del Consejo Municipal, es fundamental tener una educación pública de calidad. Nuestros niños y niñas y adolescentes merecen lo mejor. Y quiero también reconocer que este trabajo es gracias a la voluntad y la dedicación de muchas personas. Nuestra prioridad como gestión municipal es invertir en desarrollo humano, en la calidad de vida de las personas y sobre todo en nuestros estudiantes. Estamos muy contentos y contentas de promover estas iniciativas y alianzas colaborativas con lo que significa el eje institucional y por supuesto la colaboración de las distintas autoridades a nivel local, regional, nacional y particularmente de la ilustre municipalidad de Puerto Natales. Es por ello que se ha puesto el enfoque hoy día en poder generar estos proyectos de reparación que implican igual otorgar mejores calidades de vida a los estudiantes, pero por supuesto a la comunidad educativa y conforme igual a lo que significa promover espacios seguros y espacios dignos que promuevan una educación integral, segura, participativa y a su vez que permita un desarrollo efectivo en lo que significa el ámbito educativo. Esto sin duda impacta en el día a día de cada uno de ellos, pero además vamos a tener un establecimiento educacional mucho más seguro y que además va a presentar un ambiente mucho más agradable para los estudiantes, los docentes y toda la comunidad educativa. Y además entendiendo que estos establecimientos educacionales que están ubicados en estos sectores, sobre todo alto de la ciudad, en algunos momentos son como puntos de congregación y de unión también de los vecinos para distintas actividades. Así que aquí damos cuenta, ya digo, de estos más de 200 millones de pesos que se están invirtiendo acá. Así que agradecer nada más el trabajo realizado por la gente de la corporación, el equipo técnico y además la voluntad política que ha tenido el gobierno del presidente Boric para poner a disposición todos los recursos. El proyecto renovará todo el sistema eléctrico de dicho establecimiento educacional. Se espera terminar a fines de febrero. La verdad que nosotros postulamos el trabajo, era la primera vez que lo hacíamos como empresa, en una empresa natalina y familiar, y nos guiamos por un proyecto que hay. Fuimos adjudicados, creo que agradecer un poco a la corporación que confió en nosotros. Actualmente llevamos más o menos 25 días efectuando el proyecto. Esperamos terminarlo a máximos fines de febrero, si todo nos resulta como corresponde. Hoy, actualmente estamos considerando que llevamos más o menos alrededor de un 50% de avance. Es cambio luminaria, cambio en la parte eléctrica completa, y con algunas adicionales como el alumbrado público y el alumbrado exterior. La ex alumna Fernanda Millar, que en el año 2022 era presidenta del Centro de Alumnos de la Escuela Juan Ladrillero, expresó su felicidad al ver los trabajos que se están realizando. Hablando por todos nosotros, quería expresar nuestra felicidad. Yo llegué el día y cuando vi la iluminación, tengo que admitir que me llené de una gran alegría ver mi colegio mejorado con esta iluminación. Como ya había nombrado anteriormente, siento que va a ser como un apoyo para la salud mental, porque en mi parecer, llegar al colegio con la iluminación, primero que me llena de energía, me da felicidad, siento que me va a dar la capacidad de estudiar, de tener, no sé. Yo a veces llegaba un poco con sueño, un poco dormida, y la verdad, las luces así me quitan el sueño y me dan ganas de seguir, estudiar, trabajar. Los pasillos están iluminados, las salas están iluminadas, está el colegio con más vida, modernizado, y siento que para las nuevas generaciones, como mi compañera Maya hablábamos, va a ser un gran aporte, la verdad, y estamos muy agradecidos y muy felices. Finalmente, Valentina Aguilera, Ceremi de Educación, realizó el lanzamiento de los fondos de conservación 2023. Hace unos dos meses, nuestro presidente de la República, Gabriel Boric, junto con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, lanzaron el plan de reactivación educativa, y este plan de reactivación educativa es la centralidad en estos momentos del Ministerio de Educación que busca recuperar a los estudiantes que han desatado el sistema, procurar que todos tengan también mayor asistencia, y también generar que en cada uno de los espacios escolares de los centros educativos tengamos una mejor convivencia. Dentro de ese marco, también tenemos justamente el lanzamiento de los fondos de conservación de escuelas para el año 2023, que para el caso de nuestro país, involucran más de 100.000 millones de pesos, que en este caso nuestro gobierno ha considerado para la mejora de los distintos establecimientos educacionales. En esta oportunidad, hemos querido hacer este lanzamiento de la Comuna de Puerto Natales porque esta comuna ha tenido el mejor desempeño en el marco de los fondos de infraestructura de emergencia en el año 2022, obteniendo cerca de 1.000 millones de pesos, la cifra más alta que las comunas en este caso, que cualquier otra comuna en la región de Magallanes. Por eso hacemos este lanzamiento acá en las escuelas Juan Ladrilleros, que ha obtenido un financiamiento por más de 200 millones de pesos para poder modificar lo que es el sistema eléctrico, que también ha sido una de las demandas más sentidas por parte de la comunidad educativa, que escuchamos también en la reunión que pudimos tener con representantes del Centro de Estudiantes y también de los docentes y trabajadores de la educación de esta escuela. Entre los establecimientos beneficiados por el financiamiento 2022 del Mineduc, a través de los fondos de emergencia, se encuentran la Escuela Juan Ladrillero, el Liceo Gabriela Mistral, la Escuela Bernardo Higgins, el Liceo Bicentenario Politécnico, Luis Cruz Martínez, la Escuela Santiago Bueras y la Escuela Cenobstrucción, además con el objetivo de dar solución a la carencia de espacios para el desarrollo del Programa Educativo 2022, el Estado otorgó fondos para el mejoramiento de la infraestructura de la Escuela Diferencial Nicolás Mladinich, la Escuela Juan Ladrillero y la Escuela Baudílea Bendaño de Yusuf.